Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar, por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. El Señor nos invita a que estemos alegres. Alegres dentro de las dificultades, alegres en la cuaresma, alegres en la pandemia. Y que recurramos a Él como José y a su poder. Y busquemos continuamente su rostro. Y comienza con ese salmo la Eucaristía de hoy. A los que estáis en los hospitales, a los médicos, a las enfermeras, a los asistentes sanitarios y a todas las personas de todos los servicios. No solo en los hospitales, sino en todas partes de este país. Muchas gracias por todo lo que estáis haciendo. Verdaderamente es una gran tarea. Callada, como la de José, en silencio, como José. Hasta el final, como José. Aprendamos. Y a los que estáis en las residencias de ancianos, pues lo mismo, porque es todo muy calladito, pero son los que verdaderamente mueven el mundo. Estamos con todos. Hoy vamos a rezar en esta Eucaristía por aquellos que han fallecido, más de doscientos, en el día de ayer. Y por todos los que nadie ha nombrado nunca y por los que se han quedado sin ayuda. Por todos los tendremos presente siempre en nuestras Eucaristías. A San José nos encomendamos para vivir este encuentro con el Señor y entregar nuestras vidas por la salvación de todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Eres la verdad, ilumina a los pueblos. Señor, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Imploramos, deseoso Señor, tu perdón para que tus siervos, corregidos por la penitencia y educados por las buenas obras, nos mantengamos fieles a tus mandamientos para llegar bien dispuestos a las fiestas de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días el Señor dijo a Moisés Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal. Se postran ante él. Le ofrecen sacrificios y proclaman Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso déjame. Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios, con mala intención, los sacó, para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira. Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo. Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre. Entonces arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Todos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro. Adoraron un ídolo de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Camp, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Tanto amo Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en él tiene vida eterna. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro. Y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió, no lo creéis. Estudiar las Escrituras, pensando en encontrar en ellas vida eterna. Pues ellas están dando testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además os conozco, y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Cuando nos vamos acercando hacia el centro de la cuaresma, pues los textos que el Espíritu Santo y la Iglesia han recogido, nos animan a que veamos con más profundidad y con más fuerza la llamada que hace el Señor a la conversión, claro. Aquel suceso que recuenta el libro del Éxodo cuando le dice a Moisés que estaba rezando en el monte, estaba sencillamente recogiendo los mandamientos y el pueblo se desvió. Se han desviado del camino que les he señalado, se han hecho un becerro de metal, se postran ante él los idolillos, esos idolillos que nos buscamos, los que cada uno se busca, claro. Y se postran ante él y le ofrecen sacrificios y proclaman este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Este es un pueblo, decía el Señor, de dura cerviz, o sea, duros de mollera, duros de cabeza, que no quieren aceptar las verdades. Por eso déjame, porque mi ira se va a encender contra ellos. Pero Dios no es un Dios salvaje ni tampoco es un castigador. Y Moisés, aquí tenemos la tarea que nos toca a nosotros también, se pone a pedir al Señor que tenga misericordia. Y entonces el Señor se ha piado, lo hemos recordado en el Salmo responsorial. Así es nuestra vida cuando verdaderamente no seguimos los planes del Señor. Estamos en una pandemia en donde hay tal caos de cosas que parecen van, vienen, suben, cambiamos de modo de vivir, cambiamos de modo de funcionar, que podemos perder el norte. El norte es que me tengo que convertir, o sea, dejar que el Espíritu me convierta. Y para eso tengo una ayuda preciosísima que es la de San José, el santo padre de toda la Iglesia, porque es el patrón de la Iglesia Universal, estamos en el 150 aniversario. Bueno, pues José está todos los días trajinando para que yo siga mejorando. Y no me pierde, no me pierde, y no me pierda, porque esto es lo importante. Creer no es añadir una opinión a otra. Nosotros tenemos muchas opiniones de Dios en nuestras vidas y las podemos encontrar en las personas que nos rodean. Quiere el Señor que tengamos la confianza de José. Pasa con mucha frecuencia que pensamos que Dios es un juez, el omnipotente dictador de los cielos que gobierna con suprema autoridad. Pero algo muy diferente de lo que Dios es realmente. Por eso nos cuesta aceptar, creer y hacer su voluntad. Dios no es así. Dios es misericordia. Dios es perdón. Dios es amor. Dios no se porta como un dictador, sino más bien como un padre que corrige para señalar el camino correcto porque ama y quiere lo mejor para su hijo. Actúa sabiendo que va a doler, porque cuando nos exigen nos duele, claro, pero es para que todo salga adelante y en esa verdadera orientación encontramos a Dios y surge natural la confianza de que creemos en Dios porque hemos hecho la experiencia del verdadero Dios, aquel que comprende, entiende y ayuda. Y es lógico que después de esta experiencia tan fuerte y tan viva, pues nuestro creer se transforme en acción. Bueno, pues voy a comportar de acuerdo con la realidad. La realidad es que Dios está aquí, está a mi lado, está en medio de estos líos de la pandemia, sí, y está en mi familia, está en los problemas y está en las circunstancias adversas y positivas que también hay algunas, claro. O sea, un creer que va más allá de lo que es aceptar el amor de Dios de forma pasiva, esa es nuestra fe. Un creer que se compromete a entregarse totalmente a Dios en lo que Él me pida y esa es la señal de que estoy verdaderamente viviendo la fe. Y así fue la vida de José, así fue. Como nos explicaba el Santo Padre en la carta apostólica que nos ha escrito con motivo de este 150 aniversario, de aquella declaración que hizo la Iglesia de que San José es patrono nuestro, de toda la Iglesia universal. Es el que lleva adelante el Padre de familia, en la gran familia de la Iglesia. Y así lo han vivido todos los cristianos desde los primeros tiempos. Bueno, además, en este año santo que mañana concluye, pues, el Santo Padre nos señala algunas actitudes que tenemos que aprender. Y yo recomiendo que esta semanita pues, cada uno agarre esa carta y la vuelva a leer y a meditar y a aplicársela. Y después, cuando ya hayamos terminado, siga haciendo esas meditaciones que son buenísimas porque nos ayudan a convertirnos. Y es lo que va a hacer San José. Una de las cosas que, por ejemplo, nos habla el Santo Padre de la figura de José, de qué ha hecho, también dice a través de la angustia de José, a través de la angustia, a través de los problemas, pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Y así José nos enseña que tener fe en Dios incluye, además, creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. O sea, a través de las cosas negativas que me pasan. Sí. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada mucho más amplia. Eso es lo que nos enseña José. Una de las realidades maravillosas y es que llega un momento en que ya no sabes ni para dónde tirar y ya no ves nada y todo está angustioso y todo está imposible y no hay manera de encontrar. Aprende de José. ¿Qué hacía José cuando le llegaba a esa situación? Silencio. Se ponía en manos de Dios y se abandonó para todas las cosas que tuvo que afrontar. Que eran muy grandes y muy difíciles. Imposibles para una persona humana. Bueno, pues nos vendrá bien mirar un poco cómo he vivido este año santo. He aprendido de José actitudes, modos de cuidar a los demás en la pandemia, fortaleza, nobleza, serenidad, optimismo, silencio. Silencio. Callar más y ayudar más. Pero volvemos al Evangelio porque Jesús nos ha dirigido. Hay un reproche. Cristo intenta defender su nombre. No porque le interesara en sí, sino para que mayor número de personas creyeran en él y hace un esfuerzo por presentarse ante los judíos, siguiendo la mentalidad de su época, la mentalidad de confiar en el testimonio de los otros. Hace y dice cuanto puede. Sin embargo, parece que sus palabras chocan y resbalan ante la incredulidad de aquellos corazones soberbios. ¿Y por qué es? Pues porque nos cerramos a la verdad. Los primeros cristianos sí que entendieron. Uno de los primeros cristianos, San Pedro, que sólo habla de esa actitud que desde el principio el Señor está llamando a conversión, que te dejes convertir por el Espíritu Santo, que te dejes hacer. En aquellos días, comenta este santo, se manifiesta Juan Bautista proclamando en el desierto de Judea convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Convertíos, sí. ¿Por qué no dice alegraos? Porque alegrarse será más bien la lógica consecuencia, ya que al convertirnos las realidades humanas darán paso a las divinas, las terrestres a las celestes, las temporales a las eternas, el mal al bien, la incertidumbre a la seguridad, la tristeza a la felicidad y las realidades perecederas a aquellas que permanecen para siempre. El reino de los cielos está cerca, convertíos. Y este santo nos aconseja que tu conducta de conversión sea evidente. ¿Y yo cómo estoy en la pandemia? Si voy agobiado y a tu correr, a tu correr, a tu correr, a tu correr, ¿dónde está mi conducta de conversión? Tú, que has preferido lo humano a lo divino, que has querido ser esclavo del mundo en vez de vencer al mundo con el Señor del mundo, clarísimo, conviértete, o sea, pide al espíritu que te convierta y colabora con él. Esa actitud, manténla para que lo pueda hacer, claro. Tú, que has huido de la libertad que las virtudes te hubieran procurado ya que has querido someterte al yugo del pecado, conviértete, conviértete, o sea, déjate convertir por el espíritu, de verdad. Tú, que por miedo a la vida estás condenado a muerte. Esto lo entendían los cristianos desde el principio porque nos resistimos de esa manera. Es triste, pero es verdad. Y en este Evangelio Jesús nos reprocha no haber comprendido su mensaje. Vamos en busca de la gloria que da el mundo a los que obran según el eslogan del momento. Corremos tras la vanidad del tener más y más sin compartir lo que él mismo nos ha dado. Amor, cariño, comprensión, ahí es donde hay que estar. Eso es leer las Escrituras, comportarse así, ir a lo mío, a mi bola. Eso es leer las Escrituras y no entender el mensaje de Cristo. Ir a misa y después no vivir el Evangelio. Y eso el Señor no lo puede permitir. Llamarse cristiano y apenas conocer a Jesús. Pero Jesús es paciente y nos espera. Y si nos reprocha algo en nuestra conciencia es porque nos ama y nos quiere cada vez más cerca de su amantísimo corazón. Vamos a proponernos y a pedírselo a San José hoy, mañana y en adelante. Porque la conversión dura toda la vida, claro, no es solo por la pandemia. Pero la pandemia tiene una señal clarísima que es Dios está permitiendo esto para que nos pongamos en esa actitud que tu conducta de conversión sea evidente. Podemos corresponderle pidiéndole a Santa María que nos empuje a encontrar a Jesús en el sacramento de la reconciliación que es un paso grande en nuestra conversión al sacramento de la conversión reviviendo así nuestra fe y para eso pediremos a José que nos empuje y que nos anime y regalando al mundo la sonrisa que da la alegría de la esperanza y de la confianza en Jesús. Que así sea. Oremos al Padre por Jesucristo el Señor y pidámosle que se acuerde de nosotros por amor a su pueblo. Para que la Iglesia sepa dar testimonio de Cristo con sus obras roguemos al Señor para que los que no creen puedan reconocer a Cristo en la vida de los creyentes roguemos al Señor para que cuantos ejercen autoridad en la Iglesia y en el mundo sepan mostrar a los súbditos el amor con que Dios los ama roguemos al Señor para que nuestra comunidad viva la inquietud de interceder continuamente como Moisés por las necesidades de la Iglesia y del mundo y de la propia comunidad roguemos al Señor. Para que todos los que trabajan en los medios de comunicación sepan que con la verdad se anima a los demás a encontrarse a Cristo y a ir por el camino de la conversión. Roguemos al Señor. Señor y Dios nuestro queremos venir a ti para tener vida. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos. benditos. Benditos Dios y Dios nos bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Amén 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 Concédenos, Dios Todopoderoso, que la ofrenda de este sacrificio libre siempre de todo mal nuestra debilidad y nos llene de fortaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dios, en verdad es justo bendecir tu nombre, Padre, rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hace la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo, a través del desierto cuaresmal. Para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Bien, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Carlos y sus Obispos Auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Ángel y Miguel, Mauro, Antonia y Benito, Jacobo, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y acórate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonad nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Una mirada con un gesto, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Gracias. 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 Oremos. Le pedimos, Señor, que nos purifiquen los santos. sacramentos que hemos recibido y que concedas a tus siervos liberarse de todas sus culpas para que se gloríen en la plenitud de la ayuda del cielo, los que se ven agobiados por el peso de su conciencia. Señor Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que tengáis una feliz solemnidad de San José, empezaremos especialmente por los seminaristas, por los sacerdotes, es las fiestas de todos los seminarios. Pediremos muchas vocaciones para la Iglesia. Vamos a pedirle ahora, con la oración del Papa, lo que necesitamos. Salve, custodio del Señor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Defiéndenos de todo mal. Amén. A él nos encomendamos para que pensamos todas las dificultades. Lo tenemos siempre al lado. Podéis ir en paz. A él nos encomendamos para que pensamos todas las dificultades. A él nos encomendamos para que pensamos todas las dificultades. A él nos encomendamos para que pensamos todas las dificultades. A él nos encomendamos para que pensamos todas las dificultades.